... Siempre sintiendo la Argentina porque es su patria, ¿no? Pero pensaba, esto que usted mencionaba son las claves que queremos proponer cada semana desde hace 22 años, ¿no? Estos valores, estos valores, trasladarlos en la gente que a lo mejor lo vive silenciosamente, ¿no? Y bueno, este es el desafío que nos proponemos y le agradezco que usted haya sintetizado tan bien, ¿no? Lo que hoy está necesitando la Argentina, la humanidad y sobre todo por un hombre como usted que tiene tanta responsabilidad a nivel mundial. Y por supuesto, nuestros jóvenes orientales pasan una situación de inseguridad, de violencia, que hace que las familias mismas digan bueno, nos vamos, dejamos nuestra tierra. Y esto es lo que está empobreciendo el Medio Oriente. El Medio Oriente, por ejemplo, en particular el Líbano, aunque los cristianos son una minoría, los católicos son una minoría también, porque la mayoría es musulmana, sin embargo, no existiría como nación el Líbano sin los maronitas, sin los cristianos, sería otra cosa, sería otra identidad. El cristianismo en esos países ha impreso un sello de convivencia, de diálogo, de vida con los musulmanes, la vida de cada día, de educación en las escuelas católicas, donde estudian también alumnos musulmanes, donde se ha vivido y se ha podido vivir durante tantos siglos en paz, en reconocimiento de los valores, de las virtudes del otro, por supuesto, incitando a todos al diálogo interreligioso, al diálogo ecuménico, pero ahora esta situación pone a los cristianos en una situación de inferioridad. Y a veces no son el objetivo del terrorismo, de la violencia, en el sentido de que se busque directamente dar y herir a los cristianos, sino que como son los más débiles, son el objetivo más fácil, desgraciadamente. Por lo tanto, muchas situaciones de martirio en concreto. El martirio es una condición de la iglesia. Desde el Evangelio sabemos que Jesús nos prometió la gloria y el poder, si no la persecución. Seréis perseguidos, no penséis lo que tenéis que decir en los tribunales, porque el Espíritu os lo dirá. Todo lo que el Evangelio nos dice del martirio, del martirio verdadero y propio, que es el de dar la vida, y el martirio de cada día, de nuestra vida cotidiana, en el que tenemos que acercarnos a Dios, doblegar nuestra cabeza ante Dios y pedirle a Dios luz, sabiduría, para poder seguir adelante. Y todo esto gracias a Jesucristo, que nos ha dado, con su muerte y su resurrección, la alegría de vivir, de saber que hay un sentido para la vida, que nos espera una esperanza verdaderamente indescriptible. Nos alienta su alegría, nos alienta su palabra, nos alienta su esperanza, pero sobre todo nos alienta que un hombre de Dios como es usted, ciertamente esté hoy trabajando, nada menos que conduciendo todo esto en la cercanía con el Santo Padre. Por algo, Benedito XVI fue el primer cardenal que eligió. Esto lo digo yo, por supuesto, porque usted no lo va a decir, pero fue el primer cardenal que él eligió, y para los argentinos, y para los que lo queremos, lo valoramos. Yo siempre recuerdo lo que decía el cardenal Aramburo de usted, cuando usted era muy joven todavía, o lo que decía el cardenal Cuarrachino, el cardenal Pironio. Bueno, hoy verlo en esta tarea... Yo reconozco mucho a Pironio y a Cuarrachino en Avellaneda, Lanús, por los 50 años de la diócesis. Qué ejemplos de obispos, de padres, de pastores, qué presencia de Jesús transmitían. Yo tengo en los cuatro cardenales argentinos que conocí, Aramburu, Pironio, Cuarrachino y Primatesta. Tengo como una especie, no de tríptico, de cuadro, de un cuadriporto. En Clave siempre pasamos una imagen que están concelebrando en la cripta de San Pedro, Pironio y Cuarrachino, y usted charlando con ellos. Y es como una imagen que siempre recordamos a ellos, usted está en el medio de ellos, ¿no? Un poco el hijo de electo. Y son para mí una imagen que me da aliento y que me asiste en estos momentos. Llevo conmigo siempre las fotos de ellos y la verdad que en momentos difíciles digo, muévanse, queridos cardenales argentinos. Cardenal, gracias, gracias por su afecto, su acompañamiento, su oración. Gracias a las invitaciones, a Clave para un Mundo Mejor, a Tito Garabal, a su equipo, y que sigan transmitiendo tanto bien a través de este programa. Muchas gracias. Y yo siempre le pido lo mismo. Un millón de familias nos están acompañando hoy, en este sábado y en este domingo, en Clave para un Mundo Mejor. Yo le pido a usted que está en la cercanía con el Papa, como hoy la transmitió aquí para las familias argentinas, la mención de este gran argentino tan cerca del Papa. En el nombre del Santo Padre, al cual informé de esta visita a los maronitas, a los melquitas, a los armeños de Argentina, y me dijo que tenía amplia facultad para dar su bendición a todos, en el nombre del Papa, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre. Presenta, Clave para un Mundo Mejor, la Universidad Católica de La Plata. Más de 40 carreras de grado, posgrado, cursos de actualización, extensión cultural, pasantías, deportes y educación a distancia. Una educación altamente personalizada. Universidad Católica de La Plata. Universidad Católica de La Plata. Gracias por ver el video.